El pericopuerto más internacional que voy a hacer hasta el momento, el angliro con todo un campeón del mundo, Leo Scaloni. ¿Qué tal Pedro? Gracias, gracias por la invitación. Pero tú eres del fútbol, no de la bici. Bueno, ahora estoy mitad y mitad, estoy también con el tema de la bici, una pasión como el fútbol y encantado de venir a un lugar así por la invitación. Bueno, encantado, ahora veremos. Bueno, pero con esas zapatillas, ¿tú crees que vas a poder subir así el angliro? Yo creo que sí, esperemos a ver. Te han dicho que hay que subir andando. Me dijeron que era medio y medio, mitad en bici y mitad caminando. Bueno, pues sí, la bici dónde está, la bici no la tenemos. Me la tienen que traer a ver si damos la talla con esta. Gracias José, querido. No tendrá motor, no tendrá motor. No, no, bueno, escondido un poquito. Bueno, vale. Está el motor aquí. Venga, pues nada, vamos a la faena, ¿no? Vamos, gracias, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, la invitación cuando acabemos, ya me la das las gracias. Pues yo pensaba que subíamos, ¿no? Que bajábamos, ¿eh? Bueno, ya sabes que es que el puerto del Cordal donde hemos arrancado es muy bonito, pero quiero mantener tus fuerzas o no sé ya las mías, que ya estoy un poquito mayor. Vale, entonces empezamos por lo fácil, digamos. Empezamos bajando con una buena temperatura y lo bueno viene ahora. Sí, sí. Bueno, vamos a ver lo que nos espera, pero esperemos dar la talla. Yo creo que te voy a poder seguir hasta un punto que si no puedo más te aviso. No sé, yo he visto que tienes una musculatura que me das miedo, ¿eh? Bueno, pero ya sabes que los ciclistas no hace falta tener tantas piernas para mover vatios. Ya, ya. Pero intentaremos. La verdad que el paisaje ya ayuda un montón. Es espectacular. Tú ya sabes que el Anviru es el puerto más duro que tenemos en España. No sé qué referencias tienes. Bueno, la referencia es de ver las carreras y de algún compañero que sale conmigo en bici que la ha hecho y que, bueno, no digo que sea arrepentido, pero que ha dicho que es increíble la experiencia y por eso no dudé un momento cuando fue la invitación. La verdad que para el que tiene la oportunidad de venir hay que disfrutarlo, aprovecharlo y, bueno, hacerlo a ritmo que uno pueda. Bueno, pues este puerto del cordal también era aprovecharlo con los pieses. Aquí si llueve, de cara a la carrera puede hacer más daño que la propia subida del cordal. Claro, porque ya lo estoy viendo. O sea, bajan muy rápido y si está mojado, pues qué mérito tienen. Y luego las jacas de las vacas que hace que sea eso un punto peligroso. Sí, no ayudan. No ayudan a tener la bici en el camino. No, te decía que los entrenamientos del fútbol, imagino que han cambiado como en el ciclismo. Sí, muchísimo. Antes, cuando jugaba en el 90 y pico por ahí, hacíamos 14 kilómetros corriendo. Sí. Y ahora ya eso prácticamente no existe más, es todo mucho más individualizado, mucho más... Bueno, no sé si mejor o peor, pero va todo evolucionando, ¿no? Ya, hombre, pero ahora todos, o sea, en fútbol, en motos, en ciclismo, todos somos atletas. Impresionante. Sesiones de gimnasio, en ciclismo las series, que si concentraciones en altura... Sí, sí, ya los veo, los físicos mismos de ciclista, ahora está mucho más delgado. Ahora, ¿cómo pueden pesar 70 kilos midiendo 1,85? O sea, es increíble. Yo peso 82 y mido 1,80. Pues imagínate la diferencia que me sacan arriba de una bici. Qué grande. ¡Empieza el baile! ¡Vamos! A mí me habían dicho que solo el final era duro, no que el inicio también era duro. No, hombre, esto es muy agradable. Es un 7, 8%, a veces hay alguna zona del 10%, pero hasta Villapará. Muy mal que recién empezamos. No, te veo. ¿Qué has estado? ¿Concentración en altura tú para venir aquí hoy? No, pero lo que estoy viendo es que no tengo agua, eso es positivo. Si quieres te cambio yo, yo sí que llevo agua. Luego me das, venga. Ah, que te dé. Yo lo llevo y te doy. Tú llevas el peso. ¿Quieres? No, llévame tú el agua, Pedro. Cuando quiero beber te pido, así llevarás el peso tú. Si quieres un poquito de agua. No, todavía no, todavía no. Vale. Solo 12 kilómetros, 11 y medio. 11 y medio, sí, has visto bien. Yo voy contando, ¿eh? Tienes buena vista. Ahora, a mí me están fallando los números porque yo casi no tengo más desarrollo. Y estamos al 8%. ¿Cómo sería esto? No me estás miedo. Mira, para allí vamos. Dios mío, qué bonito. Vamos a tener un buen día. Qué guapo. Solo por eso vale la pena venir, ¿eh? Sí, sí. A ver si aguantan, porque luego muchas veces en la parte de arriba se echa la niebla. Y llegamos todo tapado. Pero desde arriba se ve Oviedo perfectamente. Paco, ¿se llama el que maneja? Sí. Paco, no apretes mucho que de nosotros te queremos seguir, ¿eh? Vea, no hay dolor. Madre, ¿cómo es que dice? No pay, no gain. No pay, no gain. No pay, no gain. Y hay veces que eso queda de lado, ¿eh? Pero yo creo que irías rápido igual. Sí, claro. No tengas duda. Esto como el fútbol de hace 50 años y el de ahora, jugarían los mejores igual que ahora. Eso siempre. Incluso mejor, porque todo va al momento. Lo que sigue el mérito de ustedes era las bicis que llevaban, el recorrido de lo que hablábamos antes que llevaban, el desarrollo. Ya, pero teníamos las mejores bicicletas que había en el mercado, entonces. Ya, sí. No podíamos comparar con los de ahora, porque no existía. Por eso es como el Angriiru, que nosotros teníamos el piñón grande de 23 dientes, el plato 42. No, pero es... No podíamos subir, o sea... Una salvajada. Aunque existiese, no se podían subir en bici en mi época. Qué increíble, qué mérito. Si no, subiríamos andando. Entonces llevaríamos esas zapatillas como las tuyas. Como las mías. Sí. No indicadas, pero para hoy creo que son las justas. Pedales de mountain bike, bicicleta de gravel, muy cómodas. La verdad. Hola. Buen día, buen día. No te sientas obligado a hablar, de verdad. No, no, para nada. Se le hace un poco más ameno, eso sí. Sí, es que a mí me quita la moral. Cuando voy con gente que voy echando ahí retorciéndome. No, no, pero... Yo parando a hablar... Por lo que cuentan, todavía no empezó nada. Y yo hoy medio justo. Tira el pelotón. ¡Uh! Cuidado. Nosotros vamos para la deleite, chicas. Buen día. Gracias, sin problema. Nada, no hay problema. Gracias. ¡Mucha vaca! Ya has visto el peligro que tienen los pericopuertos, ¿no? ¡Qué bueno! Porque antes también esto era un camino, digamos, de las vacas iban para arriba, ¿no? Sí, bueno, este no, pero luego de Villaparaz, donde hay un descansito, hasta arriba es lo que llaman las brañas, donde la gente que tiene ganado lo sube a lo alto de la montaña en verano para que pasten las vacas. ¡Qué bueno! Para que tengan buena leche y buena carne. Con razón la leche es tan buena. Queda menos, queda menos ya. Llevamos 328 de desnivel. ¿Y son cuántos? Queda 9 kilómetros. O el GPS anda mal, o nos vamos a encontrar con algo que no me descierra, ¿eh? Aquí ya la gente se aprieta ya bien las zapatillas. Porque empieza acá, no puede faltar nada. Sí, sí. Me contaban que había algunos que iban haciendo heces, y en un momento, claro, que es tan alta la pendiente que te termina pegando la vuelta. Sí, sí. Es impresionante. Mira, ¿ves? ¡Qué guapo! ¡El anguirus! ¡Qué guapo! No se sube así recto, pero casi casi. ¿No sientes el cosquilleo? ¿No sientes un cosquilleo ahora? Todavía no. Estoy muy entusiasmado porque es un lugar mítico. Y poder estar acá es ilusionante. Si llevo hace tres días pensando en este momento. ¿Sueñas con el angliro? Sí, pensar... Mira, la primera rampa, ahí ya tenemos. ¡Qué bueno! Vamos a poner el plato pequeño. No, todavía no, no, aquí hasta que no llegue la rampa se aguanta. Mira, ¿ves? Pasar del rojo al negro. O sea, ¿negro qué significa? Que es imposible. Más o menos. Anguirus abierto. Podemos ir entonces, está abierto. Ahora sí, plato pequeño. Bien. Ah, que yo ya llevo el plato pequeño. Pero, avísame si quieres que baje un punto. ¿Cómo vas? Yo estoy que no salgo de... Estoy estupefacto. No, es broma, broma. ¿Cómo vas? No tengo que bajar ningún punto. Vamos hasta el final juntos. Solo es un 14. Seis kilómetros así, ¿eh? ¿Quedan seis? Sí, a la cima. A la meta luego un poquito más. Pero yo no puedo hablar. Tú hablas si quieres. Yo voy hablando porque se pasa más rápido. Porque las pulsaciones las tengo altas, ¿eh? Me estás humillando, ¿eh? De verdad. Porque eres un campeón del mundo, si no... Todos tendrían que venir a ver lo que es subirse a una bici. Los deportistas de otros deportes a ver lo que se sufre. No puede ser. Mira, mira qué rampa hay aquí. Ay, qué bueno. Me estoy arrepintiendo, Leo, de haberte traído, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡21! Ah, me pesa hasta las gafas, ¿eh? Yo, a mí me pesa todo ya. Creo que los años, más que las gafas, 12%, ¿ves? Es que el 12 parece que vas descansando. Imagínate lo que es esto. Lo que en otras ocasiones estás ahí retorciéndote, aquí es un alivio para el cuerpo. Es increíble, como te vas acostumbrando a la subida y ya un 12, un 13 de descanso. Bueno, has visto como aquí es un sitio de peregrinación del ciclismo. Increíble. Y con lo duro que es, ¿eh? Yo creo que todo el mundo tendría que venir acá. ¿Ah, sí? El que puede, tendría que disfrutarlo. Vamos, Pedro, que se mantiene el 13, no nos podemos quejar. No ha subido. Está pendiente. Yo estoy pensando que yo no tengo más desarrollo y todavía quedan las del 20. Yo tampoco, pero te veo más fluido de pedaleo que yo. O más fuerte. Engañando. Aparencia. Madre mía. Qué día me estás dando. Yo voy bien, ¿eh? Muy bien, ma. Si quieres que vayamos más rápido. Yo creo que estamos bien ahí. Yagos. Yagos. Yagos, Yagos. 11 y 3, 13 y 4. Este nada, este. Esto casi ni cuenta. Este no cuenta. Pedro, y esta etapa termina acá, arriba del Angirú. Arranca en Riva de Sella. Son 122 kilómetros. Sube en un primer puerto que la Colladiella. Luego el cordal, que no sé yo, que menos mal que no lo hemos subido, para poder aguantar la rueda. Que engaña también, ¿no? Y como decimos en ciclismo, balón parado. Es decir, sin un metro llano de recuperación el Angirú. Bueno, ¿cómo se vive eso de ser campeón del mundo del fútbol? Bueno, Pedro, yo creo que no te lo pones a pensar todos los días. Además en Argentina, menuda celebración nos prepararon allí. En Argentina es especial, con el fútbol es especial. Somos una afición, diría que única. Pues no me pongo a pensar todas las mañanas, pero sí que ver a la gente así ilusionada y de todo un país detrás, te llena de orgullo, ¿no? Y cuando eras un muchacho, ni soñar con esas cosas, ¿no? Qué va, imposible. El que dice eso, a ver, todo el mundo sueña con jugar en la selección, pero esto es lo máximo que se puede conseguir, ¿no? A nivel de tu país. No, pero que luego, claro, hay una cosa que en algún momento te haría ilusión, pero luego, sabes que la realidad es muy difícil. Es muy difícil, Pedro. Hay que trabajar mucho. Sí, y aún así a veces no gana el mejor y eso tiene otros deportes, pero el fútbol más que otros tantos. Claro, el problema del fútbol es que uno gana y otro pierde. Exacto. No hay un punto intermedio como el fútbolismo. Nada, no existe. Lamentablemente, el segundo aparentemente es que no estoy de acuerdo, un perdedor, pero conseguir un mundial es muy, muy difícil y algo único, ¿no? Joder, mía, qué día me está dando. Sigue, sigue hablando, Leo. Yo sigo hablando, creo que estoy. Cuéntame tu infancia, tu juventud. Pues siempre he traído una pelota. Cuando viniste a España. Siempre he traído una pelota. Vine a España, al Depor, donde tengo gran parte de mi corazón, donde me hice de persona, digamos. Y por eso quiero tanto al norte, ¿no? Los adoro. Dale, dale, sigue. ¿Sigo hablando? Sí, por favor. Bueno, el fútbol es nuestra pasión y más para un argentino. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y España? No, no, tú, que no pares de hablar. Estoy casado con una mallorquina, tengo dos hijos, Ian y Noah, mi esposa se llama Elisa y vivimos ahí en Mallorca. ¿Y cuánto sales en bicicleta? Salgo, si puedo, todos los días, corto pero intenso, hora y media y es una pasión. La verdad que no sabía que era esta pasión y no sabía que se podía ir hablando mientras subíamos tanto. Ahora sí me está costando, ¿eh? No, pues afloja. Bueno, se avecina la tormenta. ¿Qué queda? ¿Lo peor ahora? Sí. Ahora ya sé por qué no viniste, José. Ahora entiendo por qué no trajo la bici. Dijo que no había sitio en el coche, ¿no? Ahora ya te creo. Mira. Por viejo que por de mucho. Ya te creo. Coballos. Madre mía, cobayos. Bueno, vamos a aguantarla, vamos. Poco a poco, va. Dime números que yo no veo. 16, 2, mínimo, 23, 5 máximo, menos mal. Vamos, que queda poco, vamos, vamos. Suave, Leo, que estás con un abuelito. Vamos, vamos, Pedro, que no me digas eso. Pero has visto un 23,5%. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se puede hacer un 23,5% después de hacer 120 kilómetros? Hay que estar fuerte, ¿eh? Pues yo llevo el plato pequeño de 34 dientes y el piñón 32. Mira. La próxima vez que venga aquí ya no sé qué llevar. Ya no hay más pequeño ni más grande. Vamos, vamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ritmo. Madre mía, de verdad es que... ¿Cuánto te marca la cima ahí? ¿Dos kilómetros puede ser? Ay, que decís que no veo. No, uno... Lo que es el puerto arriba, uno 100. Uno 600 la meta. Bueno, ¿cómo lo ves? Mira, para mí esto es más difícil que ganar un mundial, te lo digo. Porque estamos llegando al final y la verdad que cuesta, cuesta un montón. Dios mío. El cambio de paisaje, el cambio de temperatura. Bueno, cuéntame. ¿Cómo te hiciste futbolista? Me hice futbolista... ¿Tu adolescencia? Bueno, a los cuatro años ya una pelota. Mi papá era mi primer entrenador y todo el día el fútbol. Fuera de casa de mi pueblo, en Pujato. Pelota, pelota, pelota. Con mi hermano. Y en Argentina nace todo el mundo alrededor de una pelota. Bueno. Da igual, si lo importante es que hables. Empecé a los siete años. Yo me fui a Añulsa, a Rosario, que es un equipo ya profesional. Y de ahí ya después di el salto a España. Y no te duelen las piernas. ¿Ahora? Sí. Dios, si me duele. Dame una pendiente ahora del 22. Se me ha puesto al 15% y de pronto siento como ya sangre. Le pegué un codazo, ¿lo vieron eso? Está expulsado. ¡Codazo, codazo! Está expulsado. Lo tiré, menos mal que lo tiré a 4 por hora. Y no, a 40. Mira, ves otro recuerdo aquí, Achava. Otro ganador aquí del Anglirú. Pionero del Anglirú. Qué bueno. Vamos que lo colonamos a poco. Lo de la niebla no sé si es bueno o malo. Lo único que hace es mojarte, ¿no? No, digo, porque no ves lo que te queda y a lo mejor dices, mejor no verlo. A la meta dices tanto y después, ¿qué sigue? Es que se sube y luego tienes 500 metros, un poco más, llanito ya. Al final se va para coronar un kilómetro y poco. Ahora todavía queda otra rampa dura. Pero vamos, lo malo ya se ha pasado. Lo único que muchas veces has llegado a un nivel de castigo tan grande que lo que has podido ganar antes... Lo pierdes ahí, ¿no? Sí, sí. Te viene toda la debilidad del mundo. Claro. Y aquí también, estos puertos, los profesionales los suben a ritmo. ¿Qué sería? ¿Qué sería ritmo? Una velocidad constante. Es decir, en lugar de ir así y hacer yo... Si, ¿no van cambiando ritmo? No. Lo que haces es, aumentas tu pedaleo, pero un poquito, la intensidad... Constante. Sí. Y a ver si lo aguantas. Porque si atacas así, un cambio de ritmo fuerte, los profesionales tienen esa explosividad. Pero luego también... Lo pagas. Lo pagas enseguida. Qué bueno. No me digas que nos agradece. Luego con este frío, ¿no? Frío. Menos mal que me puse manga larga, ¿eh? Menos mal. Pues yo menos mal que no he llevado a manga larga. ¡Ay! Un descansito. Un descanso. Pero como todos los descansos aquí, son cortitos. Bueno, aquí ya como ves, esto es un sálvese quien pueda. Alguno va fresco al principio y le viene la fatiga al final, el tío del mazo que llamo yo. Otros vas a ir regulando al principio y te entran las fuerzas al final. Bueno, nosotros llegamos bien, Pedro. No nos podemos quejar, ¿eh? Bueno, tú mejor que yo, de verdad. Que va. ¿Cómo te lo podías imaginar? Me lo imaginaba de esta manera, pero creo que ha sido mejor. Con este final así. Más épico. Entre la niebla. Sí. Increíble. Muy bonito, la verdad. Y un placer haber compartido contigo y, sobre todo, dando consejos que es lo que se necesita para ir en la bici. No siempre es ir a fondo. Sí, sí. Porque luego lo pagas. Es lo que comentaba antes. Es el paso. Cada vez conocerse uno y, hombre, ahora con la gran cantidad de herramientas que tienes en la bicicleta, que si vatios, que si pulsaciones, te permite regular el esfuerzo mejor. Te vas manejando, sí. Pero luego las fuerzas es un mundo porque te fallan, de pronto. Venga, 17%, que querías que se había acabado lo peor, ¿no? Me lo habías dicho, que la pena era la otra. Veintiuno me marca a mí. Vamos. Es que se hace eterno. Aquí, eso sí, estoy lleno de gente ahí gritando. Te da un poco de vitamina, ¿no? Leo, Leo, Leo. Ya estamos. Vitamina, vitamina es esto. Ahora ya sí. Ahora ya sí, hasta puedes meter plato grande. Sabes que te digo. Cada año que vengo, se me hace más dura, no sé. ¿Te cuesta más? Sí. No parece, ¿eh? Es un crato. A mí manejados. Vamos. Reventados. Que va. Iba a ir de gallito y me he quedado humillado casi. Que va. Eso sí que no, nunca. Lo que está claro, cuando hay un buen deportista, da igual si es en bici, carrera a pie. A gusto. La clase se nota. Venga, aquí, por aquí, por aquí. Venga, que es lo que te gusta a ti. Qué bueno. Qué bueno, bueno, bueno. El champion. Pero de verdad, ¿eh? Vaya. Mira, cómo me ha subido aquí el Angliru. Qué bueno, qué buena experiencia, espectacular. Gracias. Para mí ha sido esto un auténtico infierno. Para mí ha sido bonito, porque el que le gusta sufrir también ha sido un infierno, pero está bueno. El que va bien, va bien, eso es lo que pasa. Bueno, hoy de todas las maneras de la Vuelta a España, seguramente quien salga de aquí de mayor rojo, ya prácticamente tendrá ganar la Vuelta a España, aunque todavía queda otro pericopuerto. Qué mérito tienen, volver a hacer otro día más esto. De montaña, ¿eh? Increíble. Son infatigables. Venga, pues nada, muchas gracias. Que te vaya la vida tan bien como hasta ahora. Gracias a ustedes por la invitación y a seguir pedaleando. Exacto. Venga, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!